Nutrición del niño y la niña menor de 2 años. Da lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses y a partir de 6 meses deben introducirse alimentos complementarios adecuados e inocuos, combinados con la lactancia materna hasta los 2 años como mínimo. Introduce un alimento a la vez cada 2 o 3 días, 6 a 7 meses. Carne, pollo, pavo, res, hígado, cereales como el arroz, maíz, avena, cebada, pan y galletas sin azúcar, pastas y cereales infantiles precocidos, en purés de 2 a 3 veces al día, 7 a 8 meses. Leguminosas, frijol, haba, garbanzo, lenteja, en purés, picados finos, machacados 3 veces al día, 8 a 12 meses. Derivados de leche, queso, yogur, huevo y pescado, en picados finos, trocitos, de 3.4 veces al día, a partir de los 12 meses. Frutas cítricas, leche entera y el niño se incorporará a una dieta sana familiar. Comidas en trocitos pequeños de 4 a 5 veces al día. Servicios estatales de salud.